Y me parece que la sociedad del siglo XXI tiene una fluidez, una velocidad y una complejidad y heterogeneidad que el sistema político está, como vivimos en el siglo XXI, el sistema político está en el siglo XIX las instituciones son en el siglo XIX, la forma de resolver todo en el siglo XIX Entonces digo, si nosotros, nosotras, no le prestamos atención a ese 40% si no, esta era el día 1, convencer, por lo menos un pedazo hay gente que lo vamos a convencer nunca, no está bien, ahora de ese 40% hay gente que le fue a pasar a este lado porque si nosotros hoy nos dedicamos a empezar a convencer, aparte de ese 40% la derrota electoral está a la vuelta de China está a la vuelta de China